Un reducido grupo de personas, en su mayoría menores de edad, realizaron un bloqueo en la colonia Rincón La Merced, a la altura de los condominios Manhattan en Torreón. La movilización que duró muy pocos minutos se originó por la detención de algunas personas del sexo masculino por parte de los elementos de la Fiscalía del Estado de Coahuila. Los inconformes que eran mayoritariamente niños y una mujer, colocaron piedras y llantas, a las que les prendieron fuego en el bulevar Diagonal de las Fuentes y Avenida Fundadores, vialidades con una importante carga vehicular. Sin embargo, a los pocos minutos se retiraron. Al lugar llegó una unidad de la Dirección de Seguridad Pública y dialogaron con la persona adulta. ¡Gracias!